Hola mis Peacys, bienvenidos a su lectura mensual. Y bueno, les quiero decir que en mi canal en inglés que se llama Healing Soul Brights, en la descripción de este video pongo el nombre del otro canal en inglés, si eres bilingüe estoy haciendo dos tiradas diferentes en el canal en inglés y en el canal en español. No estoy haciendo traducciones, sino que totalmente dos diferentes. Las energías serán las mismas de los planetas, obviamente, por el mes, pero la historia puede cambiar. Así que, si no te resuena, tal vez te resuena en el otro canal. Ahora, bueno, empecemos. ¿Qué se siente, Peacys, dejar atrás esas personas o esas amistades que no les sirven a uno? ¿Sí o no? ¿Qué has estado en estos momentos? Entonces, sientes que hay que dejar ir esas personas que, en vez de alimentarte algo nuevo y bueno en tu vida, darte beneficios, ¿salió volada en la carta? Esa persona lo único que hace es darte noticias que no son tan buenas, que digamos, o pasa noticias de ti que no son buenas. ¿Sí o no? Este mes, te mueves hacia adelante y piensas, ¿no? Voy a tener muchas oportunidades para hacer cambios, seguir adelante, enfocarme en las direcciones donde quiero ir y así están ustedes, enfocándose hacia sus metas, lo cual me parece increíble, porque este mes, Marte, también te va a ayudar en el aspecto de la creatividad. Y obviamente está opuesto al planeta Pluto, que está en la casa de las amistades y por eso estoy mencionando el sentido de que has estado durante todo este tiempo chequeando, mirando bien y sintiendo cómo estás desterrando esas amistades que realmente no te traen ningún tipo de beneficio. Porque, pues, obviamente, el Nuevo Sur está en ese aspecto de las amistades. Ahora, este mes vas a tener muchas oportunidades de emplear esa creatividad enorme que tú tienes, Pisces. Sigue cayéndose al piso. Y eso también te va a ayudar en el plano del amor a poder encontrar esa persona que realmente quieres a tu lado. Y esa energía de Marte en cáncer te está ayudando muchísimo. Va muy bien contigo, signos de agua. Y en vez de ponerte un poco molesto por la presencia de emociones, por el contrario. Te está ayudando a expresarte más y sentirte cómodo cuando las personas se expresan. Porque este mes te van a expresar muchas cosas, sobre todo que vas a necesitar que expresen, te expresen sus sentimientos, porque eso te está brindando un poco de moderación y de balance este mes. Si estás lidiando con una persona de signo de fuego, especialmente con un sagitario, siguen cayéndose al piso. Hay muchas cosas que se van a abrir y muchas puertas con esa persona. Hay segundas oportunidades si has tenido algún problema con una persona de signo de fuego, especialmente con un sagitario. Te veo movilizándote con mucha disciplina hacia adelante, sobre todo en el amor. Esa creatividad está, pero, uh, grandísima, Pisis, este mes con ustedes. En el trabajo, noticias buenas vienen. Noticias buenas vienen. Y es posible que, primeramente, estés rodeado con personas que realmente te den apoyo y soporte. Este mes. Y yo creo que esa creatividad que vas a tener enorme con Marte en cáncer en tu quinta casa y por el page of fire que está aquí, o sea, el mensajero de fuego, eso es lo que habla. Esa creatividad enorme que vas a tener te va a traer muchas noticias buenas en el aspecto de cómo ven tu trabajo. Miren esto. El enfoque está en ese amor o en esa persona con quien estés, en esa vida, en esta vida, con esa esperanza, deseo que tienes. Sobre todo que muchas cosas cambien con el mundo este mes. Y hay mucho que tienes que celebrar. Miren esto. Enfocándote justamente a tus metas, encuentras a alguien que realmente te dé amor y eso te va a hacer sentir que quieres celebrar en el mundo. Este mes es muy bueno y muy lindo y sientes esa estabilidad en tu hogar. Enorme. Esos cambios si estás casado, tienes hijos, por ejemplo, tal vez muchos cambios en el sentido de tus hijos, cómo lidiar con tus hijos. Tal vez tienes que usar mucho esa creatividad en cuanto a cómo poder disfrutar en los momentos con tus hijos. Entonces, para muchos de ustedes, para muchos de ustedes, este mes, si estás solitario y no tienes a nadie, olvídate. Este mes van a venir personas y mis piscis se van a abrir el corazón, te van a abrir el corazón y van a querer salir contigo. Y te vas a dar cuenta que tal vez las personas que no pensabas que tal vez les gustabas están aquí diciéndote, oye, me gusta, salgamos, te invito a un café. Para los que están completamente solitarios, pero este mes definitivamente estás completamente enfocado, enfocada. Y este mes, en cuanto a relaciones, estás estabilidad y 10 de oros. Están increíbles estas cartas. Increíbles. Déjame enseñar. Entonces, ¿cómo empezamos el mes? Veamos. Noticias excelentes. Trabajo, enfoque, yendo a tus metas, cuáles son tus objetivos. Enfócate en eso porque hay muchas oportunidades, sobre todo segundas oportunidades. Si es que has tenido algún problema de trabajo, están ahí. Todo depende de tu poder propio para salir adelante y activar esa creatividad que tengas gracias a amarte en cáncer. Porque está enfocado prácticamente en tu quinta casa de creatividad y del romance. Entonces, mira, romance. Ese es el enfoque prácticamente para ti, en tu corazón y en tu mente, dos de agua. Entonces, si has estado buscando relación o estás en una relación, las cosas se estabilizan mucho. Muy bien. Si estás viviendo con una persona de signo de fuego, especialmente con un signo de Sagitario, entra al balance. Y tal vez algunos tengan esa persona que entre a su vida y les ofrezca el amor. Si es una persona de signo de Sagitario, sobre todo. Veo mucha estabilidad, veo romances, estabilidad, pero también veo un cambio y un giro de puertas que se cierran por todo lo que has trabajado por este tiempo. Y tal vez mucho tiempo. Mucho tiempo. Sobre todo trabajando en ese ciclo de darte cuenta de quiénes son los que merecen estar a tu lado y quiénes no. Con la carta del mundo. Porque al final del mes es lo que te vas a dar cuenta. Bueno, aquí te cerré la puerta a ti y a ti y aquí al fulano, al mengano y al que se te cruzó y te diste cuenta que no es esta persona que debiste haber dejado entrar y los dejas ir. Porque hay estabilidad, mira. Si estás lidiando con una persona de signo de agua, uff, olvídate. Hay amor profundo ahí. Con signo Sagitario, muy bien. Con signo de tierra, también las cosas se estabilizan. Para ti, este mes va a estar genial. Va a estar genial. Me sacas esas cartas hermosas. Algunos de ustedes también puede ser que se estén graduando de la universidad. Y hay cosas por las que vas a celebrar. Este mes se termina con celebraciones. Para algunos de ustedes, miren. Tres de copas y el cuatro de fuego. Algunos de ustedes se me están cazando este mes. Y también veo propuestas. Propuestas con el caballero de copas. Tal vez tu novio te va a proponer matrimonio. Y eso es lo que has estado esperando. Y he estado muy optimista. Mira. Cuatro. Dos. O sea, esas cartas me hablan totalmente de que hay matrimonio. Que hay estabilidad. Que alguien te va a proponer. Pues que se case. En el trabajo puedo decir que has plantado muchas cosas buenas. Que te están dando no solamente estabilidad con el 10 de financiera. Pero este mes también te vas a sentir independiente. Y vas a poder disfrutar todo lo que has trabajado. Así que si te sientes que las cosas están un poquito en pausa. Este mes. Es simplemente porque tienes que disfrutar mucho. De los productos de tu trabajo. Y sobre todo. Si estás pensando abrir una empresa. Abrirte por ti solo o por ti sola. Yo creo que este es el momento. Para algunos de ustedes. Si están pensando en eso. Y quieren abrir su propio negocio. Y bueno. Sí. Tomo un descanso. Cuatro de aire. Con el 7 de fuego que dice. Tomo un descanso para poder meditar bien las cosas. Tener tus ideas. Tu creatividad. Tomo un descanso. Algunos de ustedes también se van de vacaciones este mes. Vale decir. Pero algunos de ustedes tienen que defender mucho sus creencias y sus decisiones. Con ese 7 de fuego. Si ustedes quieren abrir una nueva empresa. O una empresa. Su propio negocio. Así sea una microempresa. Algo pequeñito. Parece que ustedes lo quieren hacer. Puede ser un side job. Como le hice uno. O sea. Su trabajo normal. Y algo que quieren abrir al costado. Como para tener otra entrada. Pero lo veo muy bien. Veo que las cosas van a ir muy bien también en esa parte económica. Financiera. Lo que pasa es que van a sentirse que tienen que pensar mucho más en cómo lo están logrando. O qué proceso tienen que tomar para poder. No sé. Conseguir papeles. Abrir cosas. Abrir su negocio de la manera correcta. Entonces. Habrán personas en cierta manera. Que también tienen unas ideas. O quieren imponer ideas. O meterte ideas. Que no. Que eso es lo mejor que puedes hacer. Y entonces ustedes tienen que decir no. Ese es mi negocio. Esto es lo mío. Ese es mi relación amorosa. Este es el amor de mi vida. Este es mi trabajo. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces. Más o menos eso significa el siete de fuego. Que algunos de ustedes iban a tener. Por eso digo. Pluto está en un lugar. En el departamento de las amistades. Y eso también trae muchas transformaciones. Y el nodo sur también está ahí. Entonces dicen. Sabes. Que hay que dejar ir a esas personas. Entonces. Defiendan sus puntos de vista. Miren que ustedes lo van a hacer de una manera muy tranquila. Muy amorosa. Y eso. Eso. Todo eso son cambios que se están viniendo para ustedes. Y mucho amor. Uf. Miren todo esto. Es que esto está increíble. Está tirada. Y está corta. Y precisa. Y concisa. Porque mira. Otra vez. Signo de tierra. Practicalidad. Y mensajes de amor que vienen a ti. Uf. Pisis. Mensajes de amor. Mensajes de amor. Y diría yo. Prosperidad. A algo. Positivo. En cuanto al trabajo. Y a la carrera. Sé práctico. Sé práctica. Este mes. Pero de que la estabilidad viene. Miren. Diez. Cuatro. El cuatro siempre significa estabilidad. Y miren. Del nueve. De oro. Pasas a diez de oro. Lo que sea que tú estés pensando de trabajo. Te va a traer bastante estabilidad financiera. Vamos a ver. Un poquito más de la guía. Que. Es un extra bueno que estoy haciendo. Darles un poquito más de. Darles un poquito más de lo que está sucediendo. Mira lo que dice. Te salieron dos cartas. Dar y recibir. Dice. El universo entero. El universo entero. El mundo. El universo entero. Opera en ciclos similares. De acuerdo a tus inhalaciones y exhalaciones. Cuando tú solamente exhalas. O solamente inhalas. O sea. Exhalas. Quiere decir dar. Inhalar. Quiere decir recibir. Te estás fuera de ritmo con el universo. Para que tengas una óptima salud. Energía. Y reprenimiento. Hay que balancear. En tu vida. La inhalación. Y la exhalación. O sea. Hay que nivelar. Lo que hay que dar. Y recibir. Así que. Eso para algunos. Es la guía. Que tienen que ustedes. Balancear su vida. En dar y recibir. No solamente dar. O no solamente recibir. ¿Verdad? Y la otra carta dice. Pregunta. Pregúntale a Dios. A los ángeles. Que te ayuden. En esta situación. Por la situación. Que estés pasando. Y que ellos. Inmediatamente. Van. A trabajar. A tu. A tu lado. Y a tu favor. Ellos están. Gobernados. Por. Muchas. Leyes universales. Y dentro de esos. Está el libre albedrío. Que te permite. Hacer tus propias decisiones. Sé paciente. Y espera. Que te contesten. Tus plegarias. Eso es lo que dice. Eso es lo que yo siempre digo. Es que tenemos libre albedrío. Para escoger. Así que. Pide que te ayuden. A saber. Entender. Cómo poder solucionar. Tus problemas. Y entender las cosas. Y trata de balancear. El dar y recibir. Yo este mes. La verdad. Que. Los veo muy bien. Pisis. Este es el. Es excelente. Es excelente. Y. Si estás lidiando. Con una persona. En signo de aire. Tal vez. Esa persona. Con signo de aire. No está disponible. No está disponible. En el sentido. De que. Esa persona. En signo de aire. Tal vez. Quiere su espacio. Eso es lo único que veo. Sí. Con signo de aire. Así que. Bueno. Mis. Pisis. Espero les haya ayudado. A ver un poquito más. Cómo está. Qué es lo que está pasando. En las energías. Este mes. Para ustedes. No se olviden. Que aquí también. Estoy enseñando. Astrología. Así que. Pueden. Sacar su carta natal gratis. Aquí. En astro.com Si ustedes. Quieren ir a otros sitios. Y sacar su carta natal gratis. Eso es. Problema de ustedes. Pero yo aquí. Dejo. Astro.com Porque yo sé que muchas personas. Me han venido a decir. Pero es que yo voy a otro sitio. Y me da otro ascendente. Y signo. Por eso mismo. Yo no. Yo solamente. Uso. Astro.com Yo no voy a ningún otro sitio web. Así que. No se confundan. Si ustedes están confundidos. Yo no los puedo ayudar. Yo. Indico. Astro.com Porque es el más universal. Y el que todo el mundo lo usa. Astrólogos lo utilizan. Yo lo utilizo. Para personas, amigos, clientes. Utilizo astro.com Yo no tengo un software. Indicado solamente para eso. Yo uso astro.com Y indico lo más básico. Y lo más principal. A las personas. Que me pidan ayuda. O me han pedido ayuda. Entonces. Yo uso. Es astro.com No uso nada más. Y mi carta natal. También la saqué con astro.com Es el más correcto. Y es puntual en todo. Y yo no confío en ningún otro. Yo no confío en ningún otro sitio web. Para sacar la carta natal. Pero eso depende de ustedes. Yo utilizo astro.com Y lo dejo aquí indicado. Si quieren usar otro. Usan otro. Pero entonces. No me pregunten. Que. Porque es que hay diferencias. Yo no sé. Porque yo no uso nada. Más que es astro.com Yo sé que es el más adecuado. Que hay. Y es el más correcto. Que hay. Y ese es el que todo el mundo utiliza. En los astrólogos. Bueno. Un beso. No se olviden de. Dejarme un comentario. Dejarme un comentario. Darme un like. Subscribirse. Si eres nuevo. Te invito. Para que aprendas. A leer tu propia carta natal. Y te des cuenta. Que eso que está sucediendo. En tu vida. Recuerda que. Los planetas. Controlan las cartas. Ok. Y también. No se olviden de compartir. Esos videos con otras personas. Por favor. Ayúdenme a ayudar. Con estas guías. A otras personas. Bueno. Les mando un beso. Mucho amor. Y mucha luz. Y no se olviden de visitar. Mi carta. Mi carta. Digo. Mi. Mi tienda en línea. Donde yo. Tengo mi mercancía. Eso me. Eso es un gran soporte. Gracias por los que han. Me han dado el soporte. Por favor. Visiten mi. Mi tienda en línea. Bueno. Un beso. Chao.